Bueno amigos hoy estamos de aventura en Busch Garden nuevamente en familia pasando a la super así que esta aventura también para que se la disfruten y estamos hoy en Busch Garden ¡Webbalet! Estoy contento, estoy con mi esposa y disfrutando aquí en Busch Garden La aventura sigue, familia, tremendo fin de semana, la estamos pasando brutal Bueno Corillo, ya estamos aquí en el Trolley, listo para la entrada del parque Así que esta aventura ha estado buena ¡Webbalet! 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 Bueno amigos ya estamos aquí en Busch Garden dentro Y estamos en el pueblito aquí de Busch Garden Así que vamos a ver mamá ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! Bueno Corillo estamos en uno de los holocausters más hardcore ¡Mira para acá! 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 ¡Gracias! 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 Amigos, la hemos pasado brutal. La aventura sigue. Nos montamos en la montaña rusa más brutal de aquí. De este parque. Así que otro sitio recomendado por nosotros del Pepino Adventure. ¡Wépale! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, vamos a entrar ahora a Sheikra, otro de los rollercoasteros. Bueno amigos, ya sí que estamos casi al montarnos, vamos en primera fila y la vamos a pasar brutal. Miren el corillo que tengo aquí. Bueno, ahí tenemos Sofía, Melisa, Sally y Melina. ¡Tiene el corillo y vamos! Vamos a ir ahora, voy para arriba. Estamos subiendo, míralo, míralo. ¡Ahí volvimos, ahí volvimos gente! ¡Ahí vamos, miren qué lindo está esto! Y ahora es que miren lo bueno. Convencimos a Melina que se montaron en primera fila, miren cómo está. Miren qué culería. ¡Vamos al topo, gente! ¡Vamos! ¡Vamos al topo, gente! ¡Vamos al topo! ¡Vamos al topo, gente! ¡Esto sí que está bueno! ¡Brutal! ¡Esto es adrenalina brutal! Bueno, Corillo, ahí Melita está en la posición de que quiere cogerse una mojadita. ¡Ya mismo! ¡Ya mismo! ¡Pendiente! ¡Pendiente! ¡Mira para acá! ¡Mira, mira para acá! ¡Qué boja que está esta gente! ¡Qué bonita! ¡Vamos! Bueno, vamos para los River Rapids. ¡Vamos allá! Bueno gente, vamos a hacer la última actividad de hoy y va a ser el Water Rafting. ¡Miren qué chévere! ¡Miren qué chévere! Esta es la última aventura por hoy. Hoy hemos disfrutado en el Parque Brutal. Así que, gracias por ver nuestro video. La estamos pasando muy bien. ¡Uepa! Bueno gente, ¿quién es? ¡Eso es! ¡YAAM! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Oh ahhh! ¡Ponga! ¡Lo ponoston aquí este! ¿Estás bien? No, no, no. ¡Oh, no! ¡Aguien está nadie! ¡Es nadie! ¡Quien, niña, niña! ¡Está bien! Bueno, gente, eso está bien bueno ahí viene, ahí viene, ahí viene lo rápido, ahí viene, ahí viene ahí viene eso 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 el melico hijo del agua, el agua completa sí, así ahí no hay break gente, miren lo que viene por ahí para abajo no hay break ahí viene, ahí viene vamos a acabar con el cappetto hey hey no es muy divertido pero no es muy divertida pero no puedes no puedes Está bien chévere Aquí se va a mojar Yo creo que van a ser ustedes Van a ser ustedes Mira yo estoy en la casa Sequecita Se tenía que ser toda aquí Seca hasta aquí Ya, 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 ya Ya, 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 ya